¡Arriba Cristobal Colón! ¡Adelante, adelante, fuerza muchachos de Cristobal Colón! ¡Oh, mi club el invencible, el triple C triunfador! ¡Ésitoso donde juega, se calara con fervor! ¡Con la pasión que defiende, será siempre campeón! ¡Con la pasión que defiende, será siempre campeón! ¡Jugadores imparables, se lucen con el balón! ¡Le rindo y me homenaje al Club Cristobal Colón! ¡Y ese es azul y oro, el invencible, mi color! ¡Y ese es azul y oro, mi Club Cristobal Colón! ¡Ya el pueblo todo sabe, y espera verlo campeón! ¡Al club de nuestros amores, azul y oro, triunfador! ¡Gritemos todos en coro, al eterno campeón! ¡Gritemos todos en coro, al eterno campeón! ¡J. Augusto Saldívar, tiene al Cristobal Colón! ¡Como el club de su conciencia, por ser siempre campeón! ¡Otra vez brilla una estrella, es el nuevo campeón! ¡Otra vez brilla una estrella, es el nuevo campeón! ¡Adelante, adelante, fuerza muchachos! ¡Risto al Colón! ¡Adiós brilla una estrella, es el nuevo campeón! ¡Adiós brilla una estrella, azul y oro, campeón! ¡Los grandes de nuestra historia, al Club Cristobal Colón! ¡Dieron todos sus esfuerzos, por verlo siempre campeón! ¡Ya brilló una nueva estrella, azul y oro, campeón! ¡Ya brilló una nueva estrella, azul y oro, campeón!